El gel antibacterial funciona horas menos de lo que creías. El gel antibacterial no es perfecto. Te sorprenderá saber que no brinda una protección prolongada. Según un estudio publicado en 2010, la mayoría de las personas creen que el efecto de este antiséptico es mucho más duro de que lo realmente es. Esto es más importante que nunca por el coronavirus que causa la enfermedad respiratoria COVID-19. Tras las recomendaciones de las organizaciones líderes como Center for Disease Control and Prevention, que sugieren como manera de prevenir el virus el utilizar gel antibacterial, la gente se está llevando dichos productos a gran velocidad. De hecho, ahora mismo es muy difícil poder comprarlo tanto en tiendas como en línea. Esto es lo que pasa con gel antibacterial. No funcionas para proteger a lo largo plazo y el lavar tus manos es de hecho la mejor y primera opción. Los sanitizantes para manos que contienen alcohol son una alternativa conviviente al agua y jabón. La idea es utilizar este gel cuando no haya lavabo disponible. Dice Philip Tierno, una profesor clínico en un departamento de patologías en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. Lavarte las manos literalmente arrastra los germenes por el desagüe. El gel antibacterial solamente mata a los que tengan en tus manos en el momento. Dice Michael Lynn, profesor asociado en la División de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago. Si tocas algunos más que este contaminado, debes lavar tus manos de nuevo. Sucede lo mismo con el agua y jabón, cuenta. Ningún de los dos mantiene tus manos limpias por más de un par de minutos. En cuanto terminas de lavar tus manos o utilizar gel, no continúa el efecto. Puedes volver a contaminarle en seguida. Dice Tierno, esto sucede de cuando tocas superficies comunes, como barandales, botones de ascensor o mesas. Así que antes de comer o beber o toca tu cara, por cualquier razón necesitas lavar tus manos con agua y jabón o usar gel antibacterial, dice Tierno. No importa si lo hiciste hasta 30 minutos, hazlo de nuevo ahora. Añade que si tus manos están sucias y no llevas gel antibacterial contigo, tendrás que esperar para tocar tu cara. Cuando utilices un sanitizante para manos, asegurarte de que lleve al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que se sientan secas. El Dr. Lim prefiere los gelos hidroalcohólicos por su convivencia, portabilidad y efecto rápido. Dicho esto, estos geles o sprays no funcionan del todo bien si tus manos están visiblemente sucias. Para lavarte adecuadamente, Tierno sugiere en abonar generosamente tus manos por un lapso de entre 20 a 30 segundos, asegurándote de llegar tus dedos y por el dorso. No olvides alcanzar debajo de tus uñas al rasparlas en la palma opuesta.